A lo largo de 2023 se ha registrado una reducción de casos de riquetsiosis, aún así se han confirmado tres muertes en la región sureste a consecuencia del amor de dura de la garrapata, afirmó el director de salud pública, Luis Alfonso Carrillo González. El brote que se tuvo el año pasado fue una alerta para todos nosotros, por lo que empezamos nuestras actividades desde el primero de enero, tanto para quitar los cacharros de las casas y evitar el crecimiento de zancudos, de insectos que puede causar como el dengue, o bien que haya la producción de otro tipo de animales que transmitan la garrapata. Durante 2022 se registró el pico más alto de casos de riquetsia, con 231 reportes, de los cuales se confirmaron 29 y 20 víctimas mortales. Creo que ha estado controlado, se han reportado algunos casos en Ramos Arispe, en algunos otros lugares, pero no en ningún momento como el año pasado que se vinieron en forma de brote y que los veíamos en todas las áreas de la ciudad y con una alta mortalidad. De los casos de este año uno fue en Ramos Arispe y van dos decesos en Saltillo. Para Telezócalo Arturo Estrada. Gracias por ver el video.